Bueno, ¿cómo lo estáis pasando? Yo tengo la boca seca ya, madre mía. Ahora viene un temita que está triunfando por ahí, que se titula Free Down. Que sé que le gusta mucha peña, vámonos. ¡Ole, ay! A ver esos mecheros al aire. ¡Ole, ay! Y que no deja de brillar, vámonos, ¡mira! Las nubes encima de mi cabeza. Los paraterones realizan, ¡sí, mira! Free Down, Free Down, yo me siento libre. Free Down, Free Down, viviendo en libertad. Free Down, Free Down, yo me siento libre. Free Down, Free Down, viviendo en libertad. Free Down, yo me siento libre. лон, Fortnite. Y yo soy la propia guitarra, pudiendo en la zona del mar. Hasta no perderte o saltar Y la luna luna Con esta brisa yo me siento Para cantar así a ver Fridao, fridao Yo me siento libre Fridao, fridao Viviendo en libertad Fridao, fridao Yo me siento libre Fridao, fridao Viviendo en libertad Díselo Fridao, fridao Se le llama a Fer Fridao, fridao A ver, quiero escuchar esta plaza de toro Diciendo Fridao, fridao Que yo me siento libre Fridao, fridao Viviendo en libertad Un, dos, tres y... Fridao, fridao Yo me siento libre Fridao, fridao Viviendo en libertad Más fuerte, que no se oye Fridao, fridao Yo me siento libre Fridao, fridao Otra más, otra más fuerte Fridao, fridao Yo me siento libre Yo me siento libre Yo me siento libre Fridao, fridao Viviendo en libertad Fridao, fridao Yo me siento libre Fridao, fridao Viviendo en libertad Fridao, fridao Yo me siento libre Fridao, fridao Fridao, fridao Que yo me siento libre Muchísimas gracias Es André Bueno Que se quiere saltar